Evangelio de hoy, miércoles 19 de enero del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para llevarnos un mensaje de la lectura del Evangelio de hoy, pongamos atención en estos cuatro puntos de reflexión. En este primer punto, reflexionemos en esta acción de los fariseos que estaban espiando a Jesús. Nuestro Señor era reconocido por su compasión hacia los que estaban pasando por situaciones dolorosas. Por esta razón, cuando los fariseos observan que él entra a la sinagoga y que en este lugar hay un tuyido de una mano, lo vigilan silenciosamente. Saben que no se podrá resistir ante la situación de este hombre y que no le importará que sea día sábado para sanarlo. Estos hombres ya no tenían vida propia. Vivían al acecho de Jesús en todo momento. Siempre estaban buscando cualquier oportunidad para sacarlo del camino. Suena ilógico que los fariseos, en lugar de ver en Jesús sus cualidades y su poder, en vez de apreciar lo que él pudiera hacer por quienes asistían a la sinagoga a orar y a escuchar la palabra de Dios, lo vieran como un enemigo, como una amenaza para su vida social y de prestigio que tenían en la sociedad. Pero, aunque parezca increíble, nosotros como iglesia también podemos estar rodeados de fariseos. Es más, muchos de nosotros también estamos actuando como ellos. Si vivimos pendiente de lo que hacen nuestros líderes religiosos, algunos podemos ser muy allegados al templo, pero si levantamos falsos testimonios o hablamos sin pensar, estamos perjudicando a nuestros sacerdotes y obispos ante la sociedad, dañando su imagen y alejando a muchas personas de la fe en Jesús. Oremos por el mundo entero, para que su interior sea iluminado por la luz, por la verdad y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, y para que brille la inocencia de todas aquellas personas injuriadas injustamente por causa del Evangelio. En este segundo punto, reflexionemos sobre las intenciones del Señor al hacer poner en medio al tuyido. Jesús conoce perfectamente el propósito de los fariseos. Por esta razón, hace que el hombre enfermo se ponga al medio, a la vista de todos quienes han acudido a la sinagoga, y empieza a preguntarles si se puede sanar en sábado o no, si se le puede salvar la vida a un hombre, o si es preferible dejarlo morir. Los alienta que por su propia cuenta, reflexionen y respondan qué es mejor hacer en este día, el bien o el mal. Les muestra el dolor ajeno, tienen a su compañero en medio, enfermo de su mano, muy seguramente rogando en su interior por su sanación. Deseaba que se compadecieran, y que ellos fueran quienes intercedieran por él. Que le pidieran que lo sanara, que reconocieran que la misericordia de Dios estaba por encima de todo. Pero este día quedó claro, que a las personas presentes, no les importaba el sufrimiento de este hombre. Muchos de ellos solo estaban buscando cualquier excusa, para terminar con la vida de Jesús. Así como estas personas se mostraron indiferentes ante el dolor del tullido, asimismo hoy día, nos hemos vuelto indolentes ante el sufrimiento de los demás. Estamos tan sumergidos en nosotros mismos, en buscar nuestro propio bien, que no miramos a quien está en medio de nosotros sufriendo. Al vecino, al amigo, incluso al familiar, pueden estar enfermos, sin alimentos, por perder el techo, y no reaccionamos ante estas realidades. Para nosotros es mejor no saber nada, por eso agachamos la cabeza, y vamos por nuestra vida sin preocuparnos por los demás. Es momento de abrir nuestros ojos ante el sufrimiento de nuestro semejante. Es momento de tomar la iniciativa, y poner al hermano en medio de nosotros, y buscar una solución a su problema. Busquemos su ayuda espiritual, intercediendo ante Jesús. Busquemos su ayuda económica, buscando la colaboración de la comunidad. En ese tercer punto, reflexionemos en la manera como miró el Señor, a quienes no querían entender su mensaje. El experimento de Jesús no tuvo buenos resultados. Colocar en medio al tullido, no tuvo ninguna reacción misericordiosa de parte de estos hombres. Estaban tan cegados, y decididos a perjudicar al Señor, que no les importaba el dolor de su prójimo. Por esto Jesús mira con ira y con tristeza, a quienes estaban en la sinagoga. Se lamenta de su actitud, porque su corazón no era piadoso, sino que estaba lleno de envidia, de costumbres y malas actitudes. Sin embargo, Jesús no actúa como ellos. Él sí siente compasión por sus hermanos. Él sí se siente movido a llevar paz, sanación y alegría a los demás. Por esto, le pide al tullido que extienda la mano, y le devuelve la movilidad. Lo sana delante de todos. Le demuestra a quienes se callaron ante el dolor de este hombre, que el poder de Dios es más grande, que su exigencia extremista de cumplir la ley. Así como Jesús miró a estos judíos, de la misma manera nos mira humanamente a nosotros, cuando ignoramos a nuestros semejantes. Es momento de reflexionar, de pensar en nuestras acciones, y corregir nuestra frialdad y dureza de corazón. En este cuarto punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Los fariseos, en lugar de maravillarse por el milagro de la sanación del tullido, salen más convencidos de que Jesús debe desaparecer de sus vidas. Por esto, buscan la alianza de los miembros del partido de Herodes, para planear la manera de cómo acabar con su vida. Ellos no desean darle un escarmiento, obligarlo a irse o encerrarlo en la cárcel. Ellos desean su muerte. Ellos quieren acabar con su problema de raíz. Es que Jesús se había convertido en su mayor contradictor. Y es que a muchos nos cuesta escuchar la verdad. Y en lugar de apreciar al que nos hace caer en cuenta de nuestros errores, lo evitamos, lo insultamos, y a algunos los tratan de desaparecer de sus vidas. Finalmente, Jesús nos hace un llamado al amor por nuestro prójimo, a ponerlo siempre en medio de nuestras vidas, y velar por su bienestar. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior, para llevarnos un mensaje de vida. ¿He llegado a sentir envidia por mi semejante? ¿El dolor ajeno me motiva a servir? ¿He tratado de hacer mal a mi hermano? ¿A veces me cuesta comprender mis errores? Oremos. Dios Rey Celestial, adorado seas por toda la humanidad. Hoy venimos ante ti, para pedirte la gracia de creer, y la capacidad para amar a nuestro prójimo, sin límites. Que cada día nos desvivamos por atender al que sufre, por evangelizar en nombre de tu Hijo, y por caminar por el camino correcto. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.